Hola, tenemos novedades en LinkedIn. Ha abierto el nuevo modelo de LinkedIn Pages. Vemos qué novedades y qué sorpresas nos trae. ¿Qué tal? Un saludo de Juanjo Amengual. Bienvenidos a este espacio plandeenfoque.com donde hablamos de marketing y también mucho de LinkedIn, la red social B2B profesional por excelencia. Está sorprendiéndonos cada día. No hace ni dos días, ni unas horas que acabo de hacer un vídeo sobre la nueva plataforma en publicidad que nos va a sorprender porque segmenta muy bien. Y ahora aparece un nuevo producto, una mejora que es LinkedIn Pages. Vemos qué trae de nuevo y qué posibilidades nos trae a los que nos dedicamos a esto al marketing. Pero también, ojo, a todas las empresas en general, porque LinkedIn Pages es para todas las empresas. No te olvides antes de chequear aquí si quieres saber cómo hacer un buen perfil personal. ¿Cómo se va a usar este producto, este LinkedIn Pages en las empresas? Previamente lo que ellos resaltan es que a partir de ahora LinkedIn se podrá usar como una comunidad, o sea, como una red social donde podrás interactuar con tus clientes. Ya puedes hacerlo realmente contestando en las respuestas. El segundo punto interesantísimo es que puedes asociar las noticias dentro de tu página de empresa con hashtags. De manera que, ya una vez metido el tema de los hashtags, pues se puedan localizar artículos no solo en tu propia página de empresa, sino, como veis en la pantalla, fuera de la página de empresa. El tercer punto es que se pueden, y es importante, se pueden compartir documentos. Hasta ahora era lo importante el subir vídeos, audios o el subir incluso mensajes, pero no documentos. Ahora en las páginas de empresa podrás compartir PDFs, PowerPoints, etc. Otro punto importantísimo es que puedes compartir cosas con los empleados de las páginas. Los empleados pueden compartir sus noticias desde sus perfiles personales en la página de empresa, en el nuevo LinkedIn Pages. Y también, a resaltar el hecho de que va a haber una integración con Hootsuite y seguramente con Buffer, sea cual sea la hora que ves, o el día que ves esta noticia. ¿Qué buenas prácticas recomiendan? Bueno, pues usar en el perfil de página de empresa, keywords, las palabras adecuadas que definan la empresa, puesto que en posicionamiento funciona, tanto dentro de LinkedIn como en Google. También, en segundo lugar, también recomiendan, como buenas prácticas, postear, poner noticias sobre lo que importa, añadiendo sobre todo el tema del vídeo, puesto que engancha mucho más. Y subido de forma nativa, o sea, directamente hacia LinkedIn, el algoritmo lo trata muy bien, mucho mejor que el texto simple. Y también, las buenas prácticas nos dicen que en estas nuevas LinkedIn Pages, en las páginas de empresa de LinkedIn recién estrenadas, conviene analizar y curar contenido. O sea, ver qué contenido ha gustado, para luego volver a repetirlo y ahondar en la temática. Como veis, LinkedIn Pages amanece y es una buena herramienta para las empresas. Bueno, como veis, los cambios son suculentos. Es muy interesante lo que ha hecho. Solo se trata de tener una estrategia con LinkedIn. Os invito a que pulséis aquí arriba para ver el uso que le podéis dar a vuestra estrategia para empresa en LinkedIn y para tener claramente la capacidad de reconocimiento de marca y de captar clientes en Business to Business. Sigue aquí en este canal y ya sabes que te puedes suscribir en plandeenfoque.com. Como siempre os digo, no os perdáis los últimos temas que podéis pulsar aquí o aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de aquí, de plandeenfoque.com o en mallorcapodcast.es. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!